Y quítese que ahí vengo, o la de ardidas Por delgadita y por vestir pegado Cuando me ten solita, todos dicen que pecado Pero yo soy puro corazón, dejó que me miren sin ningún temor Porque yo soy como el lindo sol, a todos alumbro sin darles mi amor Por mis aretes y por ser chapeteada Dicen que mis cachetes provocan a la pebada Pero yo soy puro corazón, dejó que me miren sin ningún temor Porque yo soy como el lindo sol, a todos alumbro sin darles mi amor Todos se asustan cuando me ven con botas Pero todos suspiran, si me ven con falda corta Pero yo soy puro corazón, dejó que me miren sin ningún temor Porque yo soy como el lindo sol, a todos alumbro sin darles mi amor Y no se asusten, que no muerdo Por salerosa, el que me ve, me quiere Y por ser cariñosa, me dicen muchacha alegre Pero yo soy puro corazón, dejó que me miren sin ningún temor Porque yo soy como el lindo sol, a todos alumbro sin darles calor Ahí quedo